Y somos Pasan tantas cosas en la vida Que si aparece el sol Hay que dejarlo pasar Abrir otra vez Para que no tengamos Sol a Dios Santo Que bello abrir Dios Santo Que bello abrir Dios Santo Que bello abrir Sos vos Y las violetas Que coloran tu trincesa Y las guirardas De tu inmensa soledad Sos la hermosa Que jamás vas a dejar De brillar así Aquí voy ya Aquí voy ya Va a necesitar a los planetas Que se mueven por ahí Que no podré parar Ya nunca debes girar Dios Santo Que bello abrir Que bello abrir Dios Santo Que bello abrir Dios Santo Dolores Que bello abrir Sos vos Dios Santo Que bello abrir Dios Santo Dios Santo